Para evitar la proliferación del Mosco Aides Ayipti, transmisor de enfermedades como Zika, Dengue y Chinkuncuya, el Ayuntamiento de Mérida, a través de la Dirección de Bienestar Social, realiza de manera permanente jornadas intensas de fumigación y abatización en toda la ciudad. El alcalde Alejandro Ruscastro informó que desde el inicio de la campaña, permanente del pasado mes de mayo hasta el momento, se han abatizado 11.688 depósitos entre rejillas, pozos, pluviales y criaderos naturales en colonias, comisarías y espacios públicos de la ciudad. Señaló que se han fumigado 8.279 kilómetros en colonias y comisarías. Señaló que debido a la contingencia sanitaria por la pandemia, los brigadistas no pueden ingresar a los hogares, por lo que pidió a la ciudadanía apoyar estas acciones, manteniendo sus patios limpios y libres de objetos inservibles y cacharros, que pudieran servir para la anidación del Mosco como llantas, floreros, tanques, tinacos, macetas, entre otros. Asimismo, sugirió que durante la actividad de fumigación, abran puertas y ventanas de sus hogares para permitir la expansión del líquido pueda hacer efecto. Noticias Teleplay.